Yo no soy más que un amigo de la casa. Y ya está. Como me arte, os vais a enterar los dos de lo que es mirar de verdad. Pero mirar, mirar. ¿Lo estás viendo? ¿Lo has visto? ¡Vamos! ¡Encima nos amenaza! Una cosa, Julián. Las broncas conyugales, y más cuando se trataría un asunto de celos, le corresponden al marido. Y nunca un amigo, por muy que casa que sea. Es que yo soy más que un amigo. Perdón. Yo estoy enamorado de Adela desde antes que tú. Y si no te engaña conmigo, entiéndelo muy bien, ¿eh? Es porque ella no quiere. Nada más que por eso. Porque yo estoy dispuesto a marcharme con ella en cuanto me lo pida. Bueno, igual con el tiempo te llamábamos para que vinieras a vivir con nosotros. Pero de momento no. Bueno, ¿qué te parece? Me parece fatal. Porque me hiciste una jugarreta. El cuadro. ¿Qué te parece el cuadro? Lo compramos en Montmartre. En la placita de los pintores. ¿Abstracto? Abstracto. Ya lo veo que es todo abstracto. Pero lo que te estaba diciendo. Que me hiciste una jugarreta. Porque Adela era mi novia. Haberte casado con ella. Sabes que no tenía posición para casarme con ella. Pero que era el amor de toda mi vida. Y de la mía. ¿Cómo que y de la tuya? Si la conociste en la universidad cuando ya era novia mía. Haberte casado con ella antes. Que no tenía ni un duro. Ni yo. Pero mira, me he casado. Ya lo creo que te has casado. ¿Cómo te aprovechaste de que yo estaba en Filipinas con la licencia de estudio para... ¿Eh? ¿Te aprovechaste, Pedro? Rejórate el hombre. ¿Han visto el cuadro de hoy? Mi colección de la codorniz. Mi colección de la codorniz. ¿Eh? ¿Tu colección de la codorniz has hecho? Sí. Querrás decir mi colección de la codorniz, ¿no? Tejémoslo en nuestra colección de la codorniz. Pero si es que era yo. Yo, el que la pagaba todas las semanas. ¿Ya? Pero yo la encuaderné. Y en diez tomos. O sea, ¿también me quieres robar la codorniz? ¿No tienes bastante con haberme robado a Adela? ¿Sabes lo que te digo, Julián? Que eres un imbécil. Y tú un traidor. Y tú un cobarde. Y un pesado. ¿Pero cómo te atreves, hombre? ¿Esto qué es? Eres un roba novias. Y me lo podía imaginar de cualquiera menos de ti. ¡No, no, 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 no! Pedro. Mira lo que te he traído. ¿Pero cómo te atreves, hombre? ¿Dramante religioso australiano? ¿Cómo lo has conseguido? Un amigo mío, naturalista, que acaba de regresar de una expedición a la China, la encontró en Hong Kong. Pues claro. Es preciosa. ¿Verdad? ¿Te has fijado en el color irisado? Es muy diferente de la nuestra. Oye, vamos a compararlas. No, no, no. Ahí, ahí. Oye, vamos a ver. Así, en el mostrado. Ven. Ven. A ver. A ver. A ver. Gracias.